Lavandería Cleanup. Nos esforzamos para brindarle una experiencia única en el tratado de sus prendas de vestir en un solo lugar. Ofreciendo nuestros servicios de lavado, costuras, bordados, planchado y reparto de prendas a particulares e industriales. También ofrecemos lavanda de pombra y cobertores. Contamos con estándares HSS, encontrándonos habilitados para ingreso a faenas mineras. Para mayor información, visítanos en www.lavanderiacleanup.cl